A fin de potenciar el desarrollo de la agricultura familiar campesina, el Crédito Agrícola de Habilitación y la Asociación Paraguay Orgánico concretaron un acuerdo de cooperación que se basa en implementar programas y proyectos de desarrollos enfocados a apoyar este sector de la agricultura. Esta es una cooperación interinstitucional entre la Organización del Paraguay Orgánico y el Crédito Agrícola de Habilitación, apoyando a la agricultura familiar campesina, nosotros estaríamos con la asistencia en créditos y ellos van a estar en la asistencia técnica al pequeño productor. Realmente algo muy interesante creo que es el camino para apoyar al sector productivo, especialmente al sector más vulnerable del campesinado. Según el presidente de la Asociación Paraguay Orgánico, este convenio permitirá llegar a más de 10.000 agricultores, así como también a todos los que forman parte de la cadena de valor del rubro agrícola. Nosotros estamos hablando, o sea, el alcance que nosotros podemos llegar a tener es arriba de 10.000 productores, pero creo yo que después de este convenio, muchas asociaciones que han estado observando estos movimientos se van a acercar y esto va a replicarse en forma geométrica. Tengo muchas esperanzas que con esto tengamos un inicio a un mayor acercamiento a aquellos productores que manteniendo una conciencia orgánica puedan acceder a los mercados y tengan ese respiro financiero que tanto es necesario. Desde la Asociación Paraguay Orgánico sostienen que a través de este convenio 7.000 millones de guaraníes serán destinados a la agricultura familiar, a una tasa de aproximadamente 7%.